Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos unidos a la mesa Es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Bautiza y salva Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida en Jesús Por él entraré a la patria celestial Porque hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida en Jesús Por él entraré a la patria celestial Porque hay vida, hay vida en Jesús Cristo bendito Aleluya Ya salvo soy, ya salvo soy Aleluya, ya salvo soy Mis culpas y pecados por Cristo son borrados Aleluya, ya salvo soy Mis culpas y pecados por Cristo son borrados Aleluya, ya salvo soy Claro que sí mi hermano Jesús los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados, ya Mis pecados son borrados, ya Mis pecados son borrados, ya Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados, ya Mis pecados son borrados, ya salvo yo Mis pecados son borrados, ya salvo yo Mis pecados son borrados, ya salvo yo Los pocos son borrados, ya salvo yo Gracias por ver el video.